El año de 1912 se abrió con grandes acontecimientos y los optimistas profetizaban literalmente futuros brillantes. Por ejemplo, las ciudades alemanas inauguraban los primeros alumbrados públicos para derrotar las noches. Los pesimistas, más objetivos en cambio, recomendaban ir con cautela y advertían acerca del creciente armamentismo en Europa y de la confianza ciega en el desarrollo industrial. Y les dio la razón el hundimiento del Titanic para recordarnos algo de Mesurer en medio de tanta soberbia. Y los premios Nobel de ese año fueron una muestra de la incertidumbre entre ambas fuerzas. Por ejemplo, el premio Nobel de Química fue para un científico francés llamado Paul Sabatier. Y cuando le preguntaron qué era lo que le había llevado al éxito, Sabatier respondió. El fracaso. El fracaso es lo que me ha llevado al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo que se prepare para conocer el sabor del fracaso. Pero en especial que se prepare para vencer su propio fracaso. Después de las derrotas más allá, si perseveramos, pueden estar las victorias. Las alegrías son hijas de los fracasos bien comprendidos. Cuando Sabatier decía que el fracaso era el que conducía al triunfo, estaba recordando su propia experiencia de científico. En principio Sabatier se dedicó a la física y luego descubrió que ese no era su espacio. Así que optó por la química y durante años se dedicó a buscar un complejo compuesto químico de gran importancia. Y fracasó. Pero no por eso Sabatier se arredró. Continuó con sus investigaciones y finalmente descubrió que su sendero era equivocado. Lo que hizo fue modificar su búsqueda y logró grandes realizaciones. Esos hallazgos le permitieron el reconocimiento del premio Nobel en Química. Sabatier había nacido en Carcassonne, Francia, un día como hoy, 5 de noviembre de 1854. Y aunque parezca extraño, cuando miremos a la luna recordemos que un cráter de nuestro satélite lleva su nombre. Y recordemos en especial su enseñanza para cada día. El fracaso puede llevarnos al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo, que se prepare para conocer el fracaso y para saberlo superar. ¡Gracias! ¡Gracias!